Con el gobernador de la provincia de Esmeralda, se ha sido el gobernador hoy la visita de personas importantes del Estado ecuatoriano en territorio. Cuéntenos un poco. Muchas gracias, estamos recorriendo la provincia con el señor subsecretario de Gobernabilidad. Y ya hoy tenemos una importante reunión con aproximadamente unas 600 personas de aquí de la comunidad de Chica. Estamos auscultando la velocidad y las inquietudes, estamos tomando nota. Y sobre todo vamos a resolver, vamos a resolver lo que es más importante. Entonces, hemos estado trabajando, hemos estado gestionando. Hay otro tipo de inquietudes, necesidades. De la misma manera vamos a tomar nota y resolver los próximos días. Es importante mencionar que la unión es a la fuerza. El día de hoy estamos demostrando que la unión de la población, la unión de padres de familia, la unión de líderes comunitarios, la unión de gestores estratégicos de acá de la comunidad, están participando. Están participando conjuntamente con la gobernación, con la mediunidad de poner cartas en el asunto y sobre todo dar resultados. Estamos preparando para eso toda la fuerza, con todo el cariño y la responsabilidad que tenemos para esta población, para nuestros hermanos y hermanas esmeraldeñas. Ese es el compromiso que vive la gobernación de Esmeralda. Sabemos que en territorio es donde se conocen realmente los problemas que tienen los recintos y parroquias. Ya hemos tenido reuniones anteriores con los líderes comunitarios. El día de hoy hicimos una reunión masiva con la mediunidad de contribuir a la mayor cantidad de gente y poder consultar sus inquietudes, poder observar y escuchar también sus necesidades. No hay mejor gestión que escuchar las inquietudes de una población. Y en base a esas inquietudes, llegar con resultados positivos para construir mejores veredades. Señor Gobernador, se lo ha hecho a nivel de toda la provincia, en todas las parroquias, se ha llegado con ayuda. Nuestra intención es seguir avanzando, seguir creciendo, seguir desarrollando, seguir avanzando. Y para eso estamos. Estamos dando golpes importantes contra la delincuencia. Estamos dando golpes importantes también para encontrar mejor resultados, bienestar, seguridad, tranquilidad y sobre todo armonía. Armonía que nosotros realmente queremos. La unión es la fuerza en que estamos trabajando para conseguir lo mejor para esta población. Señor Gobernador, cuando usted llegó a la provincia, esta provincia estaba hecha prácticamente pedazos por la delincuencia, quemaban vehículos. Había cosas negativas en Esmeraldas. En base a lo que dijo el gobierno, y usted como gobernador de Esmeraldas, que conoce porque fue policía, ¿qué fue lo que hizo para bajar esos índices? Hoy está Esmeraldas diferente. Primeramente teníamos que tener un liderazgo. El liderazgo se consigue primeramente con la aceptación, la legitimidad que usted se gana en base a su trabajo. Tuvimos un trabajo anterior que era como comandante de policía. Nosotros teníamos, habíamos reducido los índices notablemente, dando el ejemplo. Estando al frente de las autoridades. Estar al frente de la Policía Nacional con nuestros subalternos, eso que este comandante se gana la confianza y ese liderazgo. Ahora, desde la gobernación, el liderazgo trabajando con cada una de las instituciones, sobre todo con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, con alianzas estratégicas, con la finalidad de conseguir información, con la finalidad de conseguir recursos, y de esta manera poner un alto. Hemos reducido notablemente los índices de criminalidad y violencia en Esmeraldas, y Esmeraldas se transforma en el ejemplo para las demás provincias del país. El día de hoy están visitando del Ministerio de Gobierno a la provincia que mayor aceptabilidad, que mayor ha descendido los índices de criminalidad y violencia. El día de hoy nosotros tenemos esa oportunidad de recibir a representantes del Ministerio de Gobierno, quienes ven a Esmeraldas como un modelo a seguir para las otras provincias del país. Estamos trabajando y ese trabajo se mide con resultados que nos estamos dando. ¿Usted creo que habrá algún celo político por aquellas cosas que están rodando en redes sociales, señor gobernador, en estos momentos? Siempre habrá personas que opinan lo contrario. No nos interesa saber que existen puntos negativos, porque lo que nos interesa es construir un mejor Esmeraldas, independientemente de lo que piensen las personas. La presencia del gobernador Buitrón acá en la provincia, primeramente fue para mejorar la seguridad y ya lo hemos conseguido. Estamos luchando, estamos peleando. Nosotros hemos reducido y estamos reduciendo los niveles de inseguridad. Tenemos durante lo que va del año más de 550 personas detenidas por diferentes delitos. Nosotros estamos poniendo cartas en el asunto, es así que también hemos incautado más de 350 armas de fuego. Tenemos más de 3 toneladas de drogas incautadas, es decir, el trabajo es diario. La gestión de gobernación articulando para las instituciones del Estado es a diario. Lo que nos interesa, independientemente de cualquier concepto, de cualquier criterio que se tenga sobre el gobernador, es seguir trabajando, que nadie nos detenga, porque nosotros estamos apuntando a colocar las Esmeraldas en el asunto que se merece. La paz, la tranquilidad, el bienestar y el desarrollo. En vez de ponerse a criticar este tipo de situaciones, yo creo que deberían de trabajar con el gobernador de la mano para poder sacar Esmeralda del estanque, no como antes. Nosotros tenemos un equipo de 200 personas voluntarias que trabajan, no para el gobernador, trabajan para la provincia, sin un suelo. Son gestores que quieren el desarrollo y el bienestar de la provincia. Ese es el apoyo que recibo. Y más que el apoyo de las 200 personas, nosotros tenemos el cariño y el respeto que nos hemos ganado de una población, la aceptación de una población, la confianza de una población. Y ese respeto y ese cariño, y es decíproco de alguna manera, este gobernador tiene la responsabilidad, tiene el profesionalismo, y tiene todo el amor para seguir trabajando por esta provincia que necesita atención. Más de 300 personas estuvieron hoy aquí en esta escuela, y eso me imagino que es un respaldo, no para el gobernador, sino para el Estado ecuatoriano en sí. Así es, nosotros tenemos el apoyo, primeramente, del señor presidente nacional de la República, tenemos la confianza de nuestro presidente, y tenemos la confianza de la población, aquí nos tenemos con mucho cariño y respeto. Muchas gracias al señor gobernador de la provincia de Esmeraldas. Estamos en Chinca, donde, pues, ustedes pueden observar, se lleva a cabo una reunión con un delegado del ministerio, del ministerio, pues, acá en Chinca. Más de 300 personas, pues, llegaron hasta este sitio, y otras, pues, que no pudieron ingresar por lo pequeño que es este establecimiento, pero están respaldando el accionar, no solamente del señor gobernador, sino el accionar de todos los funcionarios en sí. Y yo creo que, pues, ya basta de la politiquería antigua, ¿no? De sentarse, ese no, mi compañero, sentarse y esperar que llegue el suelo, y esperar que lleguen algún tipo de situaciones, y bueno, viva la patria. No, hay que trabajar, hay que apoyar a nuestras autoridades. Y si quieren trabajar, hay que apoyar, hay que apoyar a esa buena voluntad. Tiene que venir una persona desde otra ciudad para podernos ayudar prácticamente, pues, en todo lo que Esmeraldas estaba estancado. Bueno, recordemos, atrás, Esmeraldas quemaban vehículos, taxis, motocicletas, había asesinatos a diario, y hoy me parece que Esmeraldas ha cambiado, pues, no a un 50%, estamos en un 80%, y eso que el 10%, el 20% que queda, pues, es porque muchas de las víctimas no denuncian, y esto es otra situación negativa que acarrea la violencia en Esmeraldas. Pues, amigos, sin más que decir, estamos desde Chinca, transmitiendo desde acá, pues, con funcionarios de gobernación y, pues, un delegado del ministerio, ¿no? Un delegado del ministerio, quien se encuentra en territorio, Policía Nacional y, bueno, varios padres de familia también acá en esta unidad educativa. Tengo ustedes excelente.